Hola, hola, les doy la bienvenida a este podcast. Estoy súper feliz. Había imaginado, soñado, gestado este momento hace mucho, mucho tiempo. Este podcast va a ser súper variado. Vamos a tener de todo, un poco de sexualidad, un poco de fertilidad, un poco de relación de pareja, un poco de sanación en todos los niveles. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos con un tema espectacular que se llama Nada más y nada menos que el placer de no fingir orgasmos. Y tengo una invitada espectacular también, una amiga de vieja data que se llama Manuela Gómez, también conocida como mi niña. Seguramente aquí se me saldrá eso para que no se extrañen las personas que están oyendo por aquí. Bienvenida, mi niña. Hola. ¿Cómo te encuentras? Feliz de estar aquí hablando contigo. Bueno, hoy estoy con Manu. Hoy la traje porque ella y yo somos muy distintas. Creo que los opuestos son muy claros. Precisamente este tema nace de mi sorpresa cuando yo me enteré que las mujeres fingían orgasmos. Para mí nunca fue una posibilidad. No sé por qué. No sé por qué no. Nunca lo pensé. Nunca lo viví tampoco. Y Manu tiene una historia espectacular por contar. Una pregunta rápida. ¿Quieres que lo diga yo o que lo digas tú? ¿Cuántos años? ¿Durante cuántos años fingiste orgasmos? A ver, durante uno, dos, tres, cuatro. Durante cuatro años fingí orgasmos. Vale. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos, cuéntanos todo. Eso, ¿cómo nació? ¿Por qué se te ocurrió esa idea? O, bueno, ¿a qué te enfrentaste? ¿Cómo fue vivirlo? ¿La fingida? ¿Cómo es ahora que eres consciente? Bueno, muchas preguntas, pero yo sé que tú te organizas para contestar. Ok. Bueno, empecemos por el principio. Yo empecé como mi sexualidad un poco joven, mi vida sexual, y realmente cuando uno lo empieza joven, uno no tiene como mucho conocimiento como de su cuerpo, a pesar de que desde muy temprana edad yo me descubrí como el hecho de dar mucho placer, fue algo que a mí nadie me dijo, a mí nadie llegó y me dijo en el colegio o alguna amiga, me dijeron, no, es que uno se puede dar placer, no, yo lo descubrí sola, no recuerdo muy bien cómo, la verdad, pero sé que lo descubrí sola desde muy temprana edad, entonces yo sí conocía como mi cuerpo, sí sabía, sí sabía lo que me gustaba, pero el hecho de comenzar en temprana edad uno es muy inseguro cuando está pequeño, entonces realmente no, no, con mi pareja no era capaz como de comunicarle muy bien lo que quería o lo que sentía o simplemente estaba como en ese momento más nerviosa como porque a él le gustara, por ejemplo, o porque yo me viera como súper bien o como más bien como tratando de proyectar esa idea que uno le puede vender del sexo, ¿no? En vez de como ir tú mismo como a explorarlo con calma a ver en realidad eso de qué es. Era más, era más como una idea como también tenía como separado lo que era el amor y el sexo, o sea, para mí el sexo era como una cosa más como de placer, más como que un momento en que realmente uno puede estar así como en un deleite, pero de amor absoluto, así como de ¡ah! te amo, así como ¡guau! que luego vine a descubrir mucho después, pero dentro de todo esto, de toda como esta inseguridad de poder como no comunicar muy bien con mi pareja, comunicarme, porque también los hombres tienen como unos ritmos, ¿sí? Ahora, o sea, ahora echando para atrás lo más claramente, los hombres tienen unos ritmos y los hombres se ponen calientes súper rápido, o sea, tu hombre, tú lo tocas y ya ¡pum! estoy listo, bueno, ya vamos a hacerlo. Una mujer, por lo general, no todas, porque deben de haber mujeres también que se prenden en un segundo, pero por lo general también ellas demoran en calentarse, ¿no? Son como el agua, el agua demora en calentarse, los hombres son fuegos, ¡pum! estoy ya prendida la llama. Yo no sabía eso, entonces yo trataba como de calentar el agua de una, y obviamente no podía calentar el agua de una, entonces entraba como en una, pues al fingir, al fingir como que estaba realmente como súper disfrutándolo, pero yo veía que él lo disfrutaba, entonces yo, una parte de mí lo disfrutaba, pero no había una sinergia en ese momento, no había realmente una conexión verdadera, simplemente era algo como que yo estaba dando, él estaba recibiendo, él creía que estaba dando, pero no, pero no, y bueno, y era realmente era una mentira, pues. Mi niña, te voy a hacer una pregunta, perdón que te interrumpa, ¿tú crees que de esas inseguridades que tú dices, ahí van dos preguntas, una tiene que ver con la edad, de pronto como que estabas muy joven, ahorita si nos puedes decir la edad como para que todas las personas que están oyendo nos ubiquemos en qué edad tenías, si era la edad lo que lo que te hacía estar tan insegura, o si era un tema como de incomodarlo a él, como decirle, oye lo que estás haciendo, o sea, no, como que no es el camino porque no me estoy calentando y al contrario, pues nada, estoy aquí como fingiendo. Exacto, exacto, o sea, era una cosa como de no querer hacerlo sentirlo mal, o sea, hacerlo sentirle mal y también como de que, es que no me conocía lo suficiente, entonces realmente estaba todo yendo muy rápido y tú simplemente como que están trotando a todo y tú estás tratando como de trotar a toda, pero realmente estás como ahogándote, no estás, no vas como en el ritmo de lo que está sucediendo, vamos en ritmos distintos y así uno no, no se puede comunicar bien. Era con un novio, yo tuve un novio a los 13 años y realmente fue con un novio con el que duré 3 años que empezó pues todo y realmente era un man que yo amaba y él me amaba, por fortuna no fue algo así como, pues no sé, algo, un one night stand, yo qué sé, fue una relación firme y fue una relación muy bonita, pero realmente yo yo no tenía ni idea, yo no tenía ni idea de qué era lo que estaba pasando, pero lo muy curioso era que en el momento de yo estar sola, yo sí me sabía dar la serie, sí me conocía muy bien, pero no sabía comunicarle al otro, tenía esa inseguridad de hacerlo sentir mal, inseguridad de decirle no, esto no me gusta así, como de ser muy mandona, no, esto cuando está muy excitado, hace cualquier tipo de cara, ¿no? Entonces está hablando como de yo qué sé, hacer una cara de Venus, ¿sabes? Se volvía como un performance. Claro, de estar ahí como perfecta cuando al contrario, uno está ahí más conectado con el instinto y en el instinto no hay perfección. Sí, no me desataba, o hacía la que me desataba, pero todo terminaba siendo un performance, era como un, sí, una escena, una escena que tenía que verse muy bien. Claro, ¿y tú crees que tiene que ver algo con la edad o tú crees que no tiene absolutamente nada que ver? Hay una parte que tiene que ver con la edad, porque uno es de edad a los 15 años, uno que, yo era una niña, ahora realmente tengo muchas más herramientas. No, pues también tenía que ver la inseguridad que puede tener la mujer como ante la imagen que tiene que tener, entonces yo, pues yo tenía un cuerpazo, pero igual yo me trataba de poner como en posiciones en donde el cuerpazo se me viera el super cuerpazo para poder excitarlo a él. O sea, todo era como una cosa como muy... En función hacia él. Y también muy en función hacia él, según lo que estás contando, ¿no? Como el cuerpazo para él, que estuvieras tú con la cara perfecta para él, que, no sé, los sonidos que hicieras lo excitaran a él, y quedabas un poco tú relegada, no sé, como el performance para él, mejor dicho. Y eso estaba en mi mente, porque él no me exigía nada de eso, o sea. Claro. Es que, bueno, pensando, también, esta pregunta también te la quería hacer y es, esa parte como de fingir los orgasmos, ¿se pasaba en los dos lados, digamos, en la parte de pronto cuando él te tocaba, o era solamente en la parte cuando ya había penetración, o eran ambos, como en ambos escenarios? No, mira, acabo de echar para atrás el cassette, y te voy a decir, con mi primer novio nunca fingí orgasmos, pero él sabía que no me venía. Yo decía, yo no me vengo con otra persona. Y ese era el problema. Fue a partir de mi segundo novio, que ya me dio pena decir que yo no me venía, porque no me venía durante las relaciones sexuales, que empecé a fingir orgasmos. O sea, ya no tenía como la confianza con este hombre, como con este otro nuevo novio. O sea, ya me sentía como rara, como así, una mujer que no se viene. Entonces, ahí fue que empezó esta cadena de fingir orgasmos. O mi primer novio aceptaba simplemente que yo no me venía. Decía, bueno, ella no se viene con las relaciones sexuales. Se estaba de venir sola, pero no se estaba de venir conmigo. Y entonces, ¿cómo se transformó todo esto? ¿Cuál fue el giro, el twist, el plot twist de toda esta historia? Bueno, vinieron más novios. Yo seguí como, seguía como fingiendo. Además, porque pues el orgasmo es un momento del sexo, que es como el clímax, ¿no? O sea, es el clímax. Entonces, uno quiere como llegar hacia allá en vez de como de ir disfrutando todo este viaje. ¿Cuál fue el plot twist haber hecho para atrás el cartero? Fue con un novio. Fue con un novio ya a los 19 años en Argentina. Recuerdo, bueno, me estaba devolviendo, recuerdo, no sé, o sea, como que lo quería mucho y le había fingido ya mucho orgasmo. Y yo sabía que eso estaba mal, porque también el hecho de fingir orgasmo, lo que me pasó como antiguamente, es que cuando tú finges orgasmo, ellos entonces creen que están haciendo las cosas bien, ¿sabes? Sí. Pero entonces, pero no, porque, o sea, mientras tú te vas excitando, va marcando como la pauta por donde él debe como ir recorriendo. Dice, uy, le toqué, no sé, los pezones. A ella le encanta que le toquen los pezones. Entonces, ya la conozco, voy conociendo su cuerpo. O a ella le encanta cuando le empiezo a besar el cuello, sí. Pero si tú marcas una pauta que no es verdadera, él va a tener una idea del mapa de tu cuerpo, del placer del mapa de tu cuerpo. Erróneo. Entonces, yo me di cuenta, y es que no me gustaba mucho. Yo dije, no, si esto va para largo, yo no puedo seguir con esto así porque, porque, porque no, borró ni cuenta nueva. Y justamente con él me pasó que antes, mientras le fingía orgasmos, hubo una noche en que, pues, en que yo empecé como a marcar más la pauta, lo empecé a tomar como todo como más en calma, lo, lo empecé como a guiar, ya tenía como mucha más seguridad con mi, con mi propia sexualidad, con mi cuerpo. O sea, perdiste el miedo a guiar. Perdí el miedo a guiar, perdí el miedo como a decir, bueno, espérate un segundo, ¿sabes? Vamos a ir a esa velocidad. Y me vine con él, o sea, yo no lo podía creer, me vine. Entonces, recuerdo que luego cuando me fui de viaje, pues, le conté, le conté. Él estaba, él estaba en Argentina y yo me iba a volver a Colombia y le conté y recuerdo que se puso súper bravo. O sea, súper mal también con eso. O sea, se sintió como un idiota, obviamente, como, ¿qué le pasa a esta vieja? Y engañado, pues. Engañado, sí. O sea, comenté todo esto, ¿qué es? Cule mentira ahí. Y pero le dije, pero no, pero una vez que sí, ¿sabes? Como, como hay esperanza. Porque para mí había sido una mina de oro lo que acababa de descubrir. Es como, sí, esto se fue, genial. Entonces, bueno, me perdonó. Y continuaron. Y continuamos. Y ya prometí nunca más fingirle orgasmo. Y me prometí a mí misma también nunca más fingirle orgasmo. O sea, si uno no se viene, pues no se viene y no es el fin del mundo. O sea, también ya aprendí a disfrutar el sexo de otra manera. O sea, no ir como así al orgasmo como hay que venirnos, sino como disfrutarlo todo. O sea, las caricias, los besos, esto así y esto acá. O sea, todo. Explorar la piel de la otra persona. O sea, se me abrió todo un horizonte así súper sensorial. Claro. Oye, mi niña, y una pregunta. Cuando tú, o sea, lo que yo siento y noto, digamos, con el relato es, cuando, con tu primer novio, cuando tú le dijiste es que yo no me vengo, pues tú de alguna forma decretaste eso, ¿no? Como yo me vengo sola, pero no me vengo contigo, no me vengo con mis parejas. Y eso cambió. Fue como que tú abriste tu mente a decir, bueno, voy a abrirme la posibilidad de venirme con alguien más. Entonces, como tú bien lo decías, eso está en la mente. Y para las personas que nos oyen, porque yo conozco pues amigas, pacientes, que a veces ellas dicen, no, es que yo no me vengo y punto, ¿sabes? Como, o yo creo que tal vez yo no soy una persona hecha para tener orgasmos o lo que sea. Y yo siento que eso es una cosa puramente mental. Puramente mental. Es mental. Y hay que saber relajarse. Ahora que lo, ahora que veo para atrás, uno a veces está como, si uno está tenso, uno no se va a poder venir, uno tiene que estar relajado, pero fue pucha, o sea, o en el Caribe, en una hamaca, con la brisita, o sea, uno tiene que estar muy relajado realmente. Y para estar muy relajado, tienes que tener mucha confianza con tu pareja, o como es el caso de muchas personas, tienes que estar muy alcoholizado, ¿sabes? Que ojalá, que no sea así, que no sea así. Por eso muchas veces las personas también como que beben, porque hay que estar con mucha confianza y muy relajado. Y que sobre tienes que estar, exacto, muy relajado con, sabiendo que amas a esa persona, relajado, simplemente muy relajado, con confianza, relajado, exacto. A mí nunca se me va a olvidar que una vez yo leí en una revista cosmopolita, no me acuerdo en dónde, que, o ya no me acuerdo en dónde fue, y no sé si te lo compartí en algún momento, que había mujeres que no se estaban, o sea, que no estaban pudiendo tener un orgasmo, porque cuando, digamos, por ejemplo, ellas estaban arriba, que es una posición en la que la mayoría de las mujeres logran venirse, ellas estaban pensando en meter la barriga, ¿sabes? Entonces, al meter la barriga, simplemente detenían como el flujo natural de la respiración, y al no haber un flujo natural de la respiración, pues obviamente no te ibas a poder venir, ¿me entiendes? Claro. Entonces se trata de como... Pero estás relajado, o sea, con la barriga para dentro. ¿Saben? Es que yo creo que, ojalá todas las personas, mujeres que nos estén oyendo, esto no se trata, esto no es como un performance, ni es un show de, como de modelaje en vestido de baño o desnudo, sino que es un momento para ser, ¿no? Más que para estar perfecto, es como para ser, conectar con todo el instinto y decir, me entrego, ¿sabes? Es como hacer una entrega total a ese momento, más allá de si se me salió el gordo, si se me salió la celulitis, es como, eso no importa, o sea, la que está distraída con eso es tu mente, o sea, tu pareja está en un éxtasis ahí profundo, y tú... Y a los hombres no les importa. Cero, o sea, les importa cero. Solo que yo sé que, obviamente, hay muchas mujeres que creen que sí les importa, pero ¿cómo hacemos para convencerlas que en verdad no les importa? Pues pregúntenles para que vean y hagan una encuesta con muchos hombres. De verdad no les importa, y creo que nosotras mismas somos las que nos sacamos a veces de ese éxtasis cuando nos conectamos con la mente, de pensar, ¿será que sí, será que no, será que asada, será que no? Es como hacer, 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 hacer en las relaciones sexuales más. Hay una pregunta que yo te quiero hacer, porque lo que yo he observado, lo que yo siento, es que muchas mujeres que a veces no alcanzan a tener orgasmos con sus parejas, viene del hecho que no se han explorado a ellas mismas, ¿cierto? No se han masturbado, no se han tocado, no se han probado, ¿cierto? En tu caso es distinto porque tú sí te habías dado tu placer antes de estar con tus parejas. En tu caso concreto, porque sé que muchas mujeres también pueden estar viviendo tu caso, ¿qué crees que pasó ahí? O sea, si ya tú te conocías, fue simplemente una cuestión de cómo de poder compartírselo a tu pareja, como de tener ese miedo de compartírselo, ¿o crees que hubo algo más? O sea, como, ¿por qué si podías tener orgasmos tú no los podías con tu pareja? O sea, además de lo que ya dijiste, que bueno, que te costaba guiarlo, etcétera, ¿crees que hubo algo más o no? Sí, el hecho de que yo me vengo por medio del clítoris y no como por medio del punto G, que es más con la penetración vaginal. Entonces, yo encuentro más placer en la estimulación del clítoris y eso solo se alcanza a no ser de que el hombre te esté estimulando directamente el clítoris, que está arriba de, como de la vulva, no está como adentro de la vagina, que es por donde entra el pene, y en ciertas posiciones que luego fui a después, luego exploré y descubrí. Por ejemplo, cuando la mujer está encima, y no simplemente encima, sino luego encontré como una posición donde yo me podía dar como otro placer estando encima. Y también ahora con él encima, con mi misma pareja, también encontramos como un lugar, como un ritmo, todo un, ¿sabes? Como una sinergia que yo hablo, porque eso es tan importante, en donde realmente él me estimula, y nos venimos y nos venimos al tiempo, que es maravilloso, ¿no? Sí. Cuando tú ya entras en la sincronía perfecta y ya, ya es increíble porque ya, ya él no se viene sin que yo me venga, o sea, ya, ya, o sea, él me dice que cuando ahora yo me vengo, él siente como mi energía lo, lo absorbe y de una hace que se venga, o sea, él chupa. Exacto, cuando uno se abre a, a, realmente a soltar mucho y, y, y a conectar con la pareja como otro, a otro nivel. Claro, total. Como se diría, como, sí, como de, sí, el sexo, ya, ya, ese ingrediente como del amor y también como de, de, de estar relajado y también de la seguridad, como aquí estoy yo con mi cuerpo, ¿sabes? Lista para todo, relajada, eh, ya se abre uno como a, un mundo de, de posibilidades y de placer. Total. Y que eso es una realidad, ¿no? Es que imagínate que antes de que nosotras deseáramos hacer este podcast, cuando yo decidí contarle a mi novio que lo íbamos a hacer, él me dijo, qué casualidad, yo hace una semana estaba hablando de esto con mis amigas de la oficina y entonces algo mencionaron sobre fingir orgasmos y entonces él dijo, Laura, siempre se viene conmigo y entonces la reacción de las amigas fue como, ay, sí, chiqui, no, no fue así, fue como de, fue como de, ay, chiqui, como, sí, como pequeño ingenuo, ¿sabes? Ay, no. Y él era como, o sea, obviamente él lo sabe porque él lo sabe y yo lo sé, pero eso está ahí, ¿sabes? Eso puede estar ahí en el colectivo femenino que tal vez es una irrealidad poderse venir siempre y, claro, bueno, no tienes que venirte siempre, eso ya lo vamos a hablar, no tienes que venirte siempre, pero de verdad es posible venirse en, no sé, el 95% de las veces o el 99% de las veces si quieres, ¿me entiendes? Yo creo que ese es un trabajo que las mujeres tenemos que hacer, de abrirnos a esa posibilidad, a veces está muy dado como que el hombre siempre se venga, o sea, como que luego nosotras miramos cómo y eso no. No es al revés. Exacto, es al revés, es al revés, total, y hasta energéticamente hablando, debería ser así porque los hombres pierden mucha energía vital cuando tienen una eyaculación. Este es otro tema que ya hablaremos después, pero nosotras no perdemos esa energía vital, así que con mayor razón somos nosotras las que más orgasmos debemos tener en la vida entera. Muy bien. Otra cosa que quería compartir como uno para explorar muy bien su sexualidad es tener como un compañero como fijo, uno empieza a conocer como los ritmos de las otras personas y lo que le gusta a la otra persona y uno empieza a entrar como en una dinámica en la que puede ir como escalando y ir como desarrollando también cuando, pues si tú tienes solo parejas así esporádicas, es difícil como construir a partir de ahí, o sea, casi siempre el primer polvo con la primera persona es malísimo. Claro, claro. Porque no te conoce muy bien, cuando ya tienes a alguien que te conoce por mucho tiempo ya, pues, ya sabes cuáles son tus puntos claves, ¿no? Aquí on, on, tan, tan, sin, sin. Claro. Pero, contrario a lo que la gente piensa y es que con el tiempo cada vez se va poniendo mejor, ¿sabes? Es como cada vez vas profundizando más y cada vez vas conociendo más. Bien, mi niña, vamos a terminar con unos tips para todas las mujeres y hombres que nos están oyendo. Yo creo que uno básico es que sepan que trabajamos en ritmos distintos, que lo dijiste al principio. Hombres, fuego, mujeres, agua. Necesitamos calentarnos como el agua se calienta, toma unos minutos. Así que no se desesperen. ¿Quieres decir otro tú? Sí, que ellos son el fuego, ellos nos calientan. Así que vamos bien ahí, sí, con paciencia. Con paciencia. Importantísimo que el orgasmo no es el fin último. A disfrutar cada cosa, que es el aprendizaje también, que tenemos todos en la vida, con todo. Y es como gozarse, no solo la meta, sino gozarse de todo el viaje, como toda la experiencia. Así es, gozarse de todo. O sea, somos agua, pero una vez que nos calientan, ya agárrense. Porque enfriar el agua es difícil. Todo se se apaga en un momento. Pero nosotros, cuando nos calientan, ya, mejor dicho, o sea, agárrense. Entonces, mejor dicho, toda la extensión de la piel es parte como de nuestro órgano sexual. O sea, todas las mujeres con los hombres, uno puede sobar un dedo, usar un dedo, uno deja, entiende, respira. O sea, mejor dicho, así como, me pido como en este cuerpo, como le estoy dando aquí toda mi entrega. Y uno se mete en esa película y uno, mejor dicho, ya el orgasmo ya es otra cosa. Es como, oh, si llegó, llegó. Ya se vuelve secundario, pues. Sí, exactamente. Clave, una clave, súper clave, chicas, es comunicarlo todo. O sea, puede ser que otra vez ellos, de la nada, empiecen a adquirir un ritmo muy rápido, que no vaya acorde a tu ritmo, pues también decirlo. Más despacio. Y de repente como que te la va a meter y tú no estás todavía lubricada. Te amo. Es como el techo aquí lubricante, da, da, da. No, espérate. No me lubricaba naturalmente. Espérate un momento. Y fin, le bajas todas las revoluciones y van en algo real. Y él, pa, y él le va a bajar. No crean que él está para mí, él le va a bajar. Total. Se vuelve toda una comunión, literalmente, real. No, es como nadie está fingiendo nada, sino despacio. Yo le tengo cero miedo a eso. O sea, yo creo que a veces soy como bastante dictadora, pero ahí sí por encima estoy yo, ¿no? Y esa es como la invitación. Como digan todo lo que sienten. Sí, así me gusta, ¿no? Más despacio. No tener miedo a decir más despacio que, como dice mi novio, es mi frase favorita. Bueno, mi niña, te amo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Muy feliz de compartir mi historia. Espero que le sirva a todas las mujeres y a todos los hombres allá afuera para que, bueno, para que vivan el placer de no sentir orgánico. Total, total. Bueno, este fue otro capítulo de Curioseando con Laura. Esperen más, esperen más con Manuela, que va a ser una invitada súper recurrente. Y este podcast fue grabado en los Estudios Maravillosos de Acorde aquí en Bogotá. Recuerden también seguirme en mis redes sociales, arroba Que Buena Salud en Instagram y en Facebook. Y para más información en mi página web, www.quebuenasalud.com